Ella no quiere ir al hospital, quiere que su parto sea en su casa. Ella confía mucho en que todo va a estar bien y yo tengo que seguirla. No te puedes dar el ojo de tener un parto humanizado. Partería es como muy espiritual. Para ser partera tiene que nacerte del corazón. Tienes que decidir serlo, tienes que sentirlo en la sangre. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué pasan las muertes maternas? Decíamos, no más muerte materna, no más huérfanos, no más familias desintegradas. Sí, es una emoción de tristeza, coraje, frustración. ¿Cuándo nos vamos a ver, no? ¿La próxima cesárea? Me siento con todas las ganas y toda la actitud de trabajar y que toquemos puertas y nos digan, no, pues no, pues deja tus papeles, pues te hablamos. Es tu primer embarazo, ¿verdad? Mi gesta. Yo creo que las barreras más fuertes son la educación y el machismo. Es de que las parteras sepan cómo trabajan los médicos y los médicos sepan cómo trabajan las parteras. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.